Música Muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en un nuevo probando, un nuevo video con Paper Man Adventure Deliberate Estamos en Playstation 5, también está disponible en Playstation 4 y en otras plataformas Y bueno, estamos ante un juego de acción-aventura con un mundo semi-abierto Bueno, por lo que hemos leído, son como tres mundos, entiendo que cada uno con una estética distinta y demás Con este tono de mensajeros, de mandar correos y tal, de repartidores Y bueno, la gracia un poco es que tenemos varios personajes, me parece que son cuatro en total Me parece que el personaje inicial es este que tenemos aquí a la izquierda, el de color blanco con la gorrita Y luego no sé si están disponibles desde el principio, los podemos ir desbloqueando los demás Y creo que lo interesante es como que cada uno tiene como alguna habilidad específica Y he visto aquí en el menú que tenemos armario y tenemos como varias skins para cada uno Entonces, bueno, pues también hay algún tipo de coleccionables y demás Y en opciones, por cierto, el juego viene por defecto en inglés, por lo menos a mí me ha aparecido en inglés Pero si nos metemos en opciones en idioma, tenemos bastantes idiomas, de hecho, ¿vale? Nada, vamos a una nueva partida a ver qué tal, la he jugado un ratito Como siempre, en esta sección de... de probando, donde... A ver, se ha entrado con la mente en su actualidad, el codicioso dragón ve la televisión Tenemos que darle Cartas doradas, piensa el dragón ¿Oro? ¿Oro? Necesito más oro En la oficina de correos hay más ajetreo que nunca Los números empleados corren de acá para allá Pero está a punto de suceder algo inesperado Mini dragoncitos, un robo Los paquetes se caen, las cartas vuelan por todas partes El momento en el que el dragón escapa con su bodín Paper man y su equipo llegaban para empezar su jornada Como carteros preparados para ir de isla en isla ¿Vale? Por cierto, el juego tiene cooperativo hasta cuatro en local No sé si en online, pero en local, sí Los dibujos no están malos, ¿eh? No están malos, la verdad Como siempre, gracias aquí, Mailer En esta ocasión volvemos a tener este juego Gracias a esta página de Kiss Para creadores de contenido Sobre todo creadores de contenido que somos así más pequeñitos Pero que de vez en cuando nos dan cositas para probar El arena de correos... ¡Ay! No me da tiempo de leerlo Bueno Vamos a ver qué tal, porque he visto que tenía como iris De así, típico juego 3D de plataforma Clásico de época de Play 2 Nintendo 64 y demás Vale, ah, tiene como un... es 3D, pero tiene como un toque cel shading alrededor de los personajes ¿Cuánto más quiero de veros? Gracias por vuestra ayuda En el buzón podéis cambiar de cartero Ah, o sea que podemos cambiar de personaje ya Vale, esto cogemos cartitas Vale, por lo que hemos visto en los coleccionables Cada uno de los tipos de objetos son como los coleccionables de cada personaje ¿No? En el caso de este que llevamos aquí ahora son las cartas normales ¡Hostia! El sonido del salto Vale, tenemos doble salto, como veis Vale, buenísimo El ataque es lanzar cartas Me encanta Yo que trabajo en correos y he sido mucho tiempo cartero Es gracioso, pero me hace... Me hace... me saca una sonrisa, la verdad Vale Eso comentaba, que hay hasta multijugador, hasta 4 jugadores No sé si durante toda la partida o en algunos momentos específicos Pero eso, bueno, atacar, teletransportarse a la letra ¿A la letra? ¿Cómo a la letra? Triángulo Ah, mira, que podemos entrar al agua Vale, en el agua te mueres Tiempo de carga interesante ¡Hostia! Hermano, vale Salimos aquí en el... Vale, quería coger esto Ah, aquí hay otra cosita ¿Estos son plumas o qué es esto? Estos son plumas, entiendo, ¿no? Vale, o sea, tampoco Ahora más empezamos, ya conseguimos cositas para todos Uy, la cámara se... La cámara se mueve un pelín brusca Pero bueno, vamos a ver ahora con este hombre ¿Cuánto me alegro de veros? Y me hace poco extraída Ah, bueno, no hice nada más Mira, sí, en el buzón podemos cambiar directamente de personaje Desde el primer momento Vamos a cambiar, por ejemplo, simplemente por probar Carl Vale, este me mete puñetazos Este solo tiene un salto Este tiene pisotón Bueno, el otro no sé si tenía el pisotón también A lo mejor este hace mal daño, ¿no? No sabemos Vamos a volver a cambiar Vamos a ver a... Vale Este da con la pluma Tres golpes Este tiene un salto Pero Se mantiene Oh, interesante Se mantiene y tiene esto Vale Y con el círculo Vale, pisotón Tiene pinta de que el pisotón A lo mejor sí Ah, y tiene ataque con el triángulo también Vale El pisotón quizás sea algo para los cuatro Vamos a ver al último Vale, patadas Hostia, pero tiene muy poco alcance, ¿no? Este parece que va más rápido A lo mejor, Hernando Ah, mira Este tiene un sprint Este tiene un sprint Vale No lo sé porque no he jugado Mira, el pisotón lo tienen todos No lo sé porque no he jugado Pero puede ser que haya zonas En las que necesitemos personajes específicos Eso podría estar interesante Para intercalarlos Y averiguar Qué necesitamos en cada momento Vale, vamos a ir a avanzar un poquito Si te quedas alascado Siempre puedes volver al último buzón Desde el menú Vale, desde el menú Ah, mira Interesante Reaparecer Reaparecer parece una tontería Pero es una cosa importante Para cuando te quedas bloqueadas en el juego Que a veces pasa y no lo tienen Es una cosa importante Aparecer en el último checkpoint o algo así Vale, aquí tenemos todo Son 150 coleccionables de cada uno Y ahí arriba parece que tenemos Una especie de inventario del juego No lo sé Pero bueno, ahí está Vale Perfecto Con este hemos hablado Eh, chicos Vaya desastre Recordad que tenéis que acercaros A cada buzón Cuando os desmayéis Os llevaremos hasta el último buzón Con el que hayáis pasado Vale Los buzones Vamos a decir que son los Los checkpoints Entiendo que si no Que si no los desbloqueamos Vamos a intentar Pues he llegado de milagro Yo pensaba que iba a necesitar A lo mejor al Al del paracaide Mira, ahí no he llegado La perspectiva es un poco rara Con la cámara, la verdad Pero bueno Nada, vamos a avanzar un poquito Ya hemos visto lo básico Vamos a ver Que tipo de cositas tenemos En este juego Que parece que tendrá Algo de plataformeo De acción Vale, saltar X Perfecto La cámara es un poco Ah Hay que decirlo Toma ya, fijaos Es enorme De ninguna manera Voy a subir ahí arriba Para recuperar el correo Vale Pero parece que hay muchas cosas Ya nada más empezar Y supuestamente son 150 A ver, también entiendo Que no será un juego muy largo Vale, o sea La verdad es que no me he fijado Pero sé que son Tres mundos Porque es lo que pone En la descripción del juego Que nos da aquí Mailer Lo que no sé Es como serán de largos Vale Es un juego pequeñito Pero bueno Disfrutón Vamos a ver Si mientras sea Disfrutón Hay una carta ahí Como especial Vale Un primer coleccionable Esa carta dorada Quizás son cartas doradas Todo lo que hay Bueno, no lo sé Vale Seguimos por aquí Vale El cuadrado para romper esto Perfecto Para asegurarme De que estáis preparados Necesito que los cuatro Me demostré vuestras habilidades Un buen maporro A esos artilugios Con forma de pájaro Golpeando Vale Vamos a coger primero Las cositas A ver Estos juegos a mí De coleccionables Así De chill De vez en cuando No viene mal Un juego así Tranquilito Vale Mira Esto por ejemplo Necesitamos Efectivamente A este que va rápido Al que hace el sprint Tablero Triángulo Trablero Triángulo Freno Vale Aquí básicamente Es para enseñarnos A los personajes Pero obviamente Parece que sí Que nos van a poner En situaciones específicas Para usar a cada uno Eso está guay A ver Luego lo interesante Es que tampoco Te lo pongan en la cara En plan de Usa al azul Usa al verde Porque entonces Si no le quitan gracia ¿Sabes? Un poco la gracia sería Encontrarnos ante situaciones Y más o menos Con lo que vemos en pantalla Pues saber cuál Cuál tenemos que hacer Vale Ahí está Vale El apartado artístico No está mal Si es verdad que se nota Un poco flojillo A nivel técnico Pero lo que son Los gráficos No me disgustan O sea El apartado artístico Vale Vamos a hacer el verde El verde que hacía El verde era el del paracaídas ¿Verdad? Sí El verde era el del paracaídas Ah Que mira Lo típico de que si hay aire Hay aire por aquí Nos levantará un poco Claro Vale Es bueno saberlo Perfecto La cámara es un pelín Repito Ah Es un poco Ah Vale Vale Vamos a por el rojo No a por el rojo No que es el principal A por el marrón Carl Este que hacía Carl Ah Este mueve cosas Vale Vale Carl El gran dude Lo que hace Es que puede mover objetos Perfecto Perfecto Nice Vale Y finalmente acabamos con este Que da la sensación de que podría ser el principal Y que quizás sea el que más usemos Como el básico ¿No? Con el doble salto El lanzar las cartas y demás Por el rojo L2 más cuadrado ¿Cómo L2 más cuadrado? Ah Vale Este al poder lanzar cosas podemos marcar objetivos Vale Vale Ah Pero que se teleporta Hostia Interesante Interesante Vale Seguimos para adelante Aquí no me ha dejado nada ¿No? No parece que me haya dejado nada Let's go Vale Enemigos Ahora toca Ahora toca Vale 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 Claro Este a distancia Claramente va a ser el El guay Atacarte Transportarse a la letra Ah A la letra Se refiere a A la carta Ah Vale 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 Que guay O sea Tiramos Y no tiene que golpear en algo Sino que simplemente tiramos Y cuando quedamos Le damos Vale 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 Vamos a intentar coger esto Interesante Está guapa la mecánica esa La verdad Falla un poquito también Para ser un juego de plataformeo De momento La sombra de abajo Cuando saltamos Debería ser más Más clara Para saber Dónde vamos a caer Ah mira Aquí tenemos que utilizar Al grandote Tiene pinta De que pueda haber Secretillos Y cosas Con personajes Específicos ¿No? Vaya Esos pájaros Están brincando Alrededor Del Agú ¿Sabías que Esos santuarios De pedra gigante Se llaman así? Lo leí en los periódicos Vale Aquí tenemos otro Vale Vamos a usar Al grandote Esperemos que Tampoco se abuse mucho Porque claro Me estoy dando cuenta ahora Que el problema Principal puede ser Que no tenemos Una opción Para cambiar Directa de personajes Y eso puede ser Un poco Un poco Pesado Si tenemos que ir Todo el rato A A los buzones Y demás Es verdad que quizás Estaría mejor Un botón Para cambiar De personaje Directamente Una M Vale Vale Puede que se haga Alguna frase Mail A lo mejor Mail Que es correo En todo el mundo Y que Entiendo que esto es Solo de este mundo Específico Estos coleccionables No lo sé Claro El problema es ese Que a lo mejor Ahora tenemos que Volver a venir aquí Volver a cambiar De personaje Esto ya lo hemos hecho ¿Verdad? Si Nos quedaría El del Hostia Vale Nos quedaría Este Que es el Del Paracaídas Claro El problema Es que cada vez Que tengamos Que cambiar Tenemos que Venir a uno De estos Entiendo que Generalmente Van a estar Cerca Pero es verdad Que no deja De ser Un poco Rollo Que estaría Bastante mejor Si fuese El típico Botón Con los botones De atrás Un L O un R Cambiar Directamente Pero bueno Igual luego más adelante Lo puedes hacer No lo sé No lo sabemos Vale Hay algo Espérate Vamos a coger Que me he dejado Esto de aquí Hostia ¿Por qué no lo coge? Vale Ahora La cámara es un pelín rara Hay que decirlo Me funciona Como me gustaría Del todo De no ser Por eso Fanático De los pájaros Ahora mismo Estaría Cogiendo Correo No suelo Aprobar La violencia Pero Ok Esto no es nada Vale Una Una carta Dorada Perfecto Perfecto Nice Vale Ahora Lo importante No me hagas esto No me hagas esto Tío Hostia Pues si que salta Loco Y para que quiero Entonces lo otro Si salto Por aquí Llego Hostia Es un poco fallito De diseño De nivel Ay es que se ve mal Es que la cámara No La cámara no ayuda Para este tipo de juegos La cámara es bastante importante Para este tipo de juegos Lo más importante son Los saltos Y el plataformeo Y la cámara Eso es Y siempre ha sido así Vale Míralos Ah, este tiene como El ataque a distancia Este, el tornado También Vale Podemos seguir Tranquilamente Por aquí Este ya lo tenemos Se respawnean rápido Los bichos No Eso ya lo hemos matado Un par de veces Este no me disgusta Porque tiene el ataque este También El tornadito Vale Aquí hay otra puerta Ah, salió de la automática Igual era matando A los A los bichitos estos ¿No? Vale Mira Aquí tenemos Aquí tenemos Material Escondido Vale Aquí no se puede subir ¿No? No parece A ver De todas formas Luego entiendo Que podrás Volver a estos Escenarios Para encontrar Lo que te falta Y demás Así que guay Vale Pues seguimos Un poquito más Bueno La dinámica Es un juego Muy de chill Y tal Es una pena Que es verdad Que la cámara Para ser el tipo De juego Que es Llanuras de la abundancia Solo que ellos Primero la puerta Y desafíen Al jefe De Tangata Serán dignos De cruzar Estas llanuras Vale Es una pena Que siendo el tipo De juego Que es La cámara Y los saltos Fallen un poco Porque es Lo más importante De un plataforma Sin duda Que eso funcione bien Para que el juego Sea divertido Para que no sea Frustrante Pero bueno También es verdad Que no parece Que sea un juego Muy complicado Y quizá entonces No lo echemos Tanto en falta Que eso funcione Tan tan bien Pero sí que es verdad Que chirría un poquito Vale Aquí tenemos No es Aquí por ejemplo La cámara se acerca Muchísimo Sin sentido Esto es para el grandote Aquí tenemos cositas Eso es para que lo mueva El grandote Aquí tenemos Una puerta Ah Que tiene pinta Que se abrirá con esto Sí Porque señala la flecha Ahí Uf La cámara es Fíjate que estoy acostumbrado A jugar videojuegos Toda la vida Pero la cámara es Especialmente rara Estáis recogiendo El correo ¿Verdad? Llegarse a mi colega De ahí Y os ofrecerá Cosas chulas A cambio Vale Aquí a lo mejor Compramos las skins ¿No? Ahí está Ahora chicos Soy el colega ¿Buscaréis atuendos nuevos? Sí Con un mínimo de 50 Compramos Compramos skins Ah y solo puedes comprar Con el que tengas En ese momento Bueno Una decisión un poco rara Estas son las plumas ¿No? Sí 33 33 Aquí hay algo No parece ¿No? Vale Hay una dorada Vale Sí Parece muy de chile El juego De ir cogiendo cositas Abrir puertas Con cada personaje Y demás Vamos a ver Qué nos dice Este de aquí Parece que hay Que activar unos cuantos Artilugios Para abrir la puerta O algo parecido Vale Se recupera Recupera vida ¿No? Parece Cuando voy andando A ver Me ha dado la sensación Mira ese barquito Vale Mira ese barquito Por cierto No sé si el juego Tiene trofeos Porque como los tengo Desactivados O sea Durante este año Sabéis que soy muy de platinos Que tenemos una sección Para platinos específicos Pero es verdad Que este año He querido darle una vuelta A eso Y no estar tan pendiente De los trofeos En general ¿Sabes? Cuando hay un juego Que si me interesa Pues si estamos grabando Los vídeos de A por el platino Y demás Pero en general Quiero tenerlos quitados Para que no me molesten Y no estar pendiente Pero bueno Como estamos aquí Para enseñar el juego Y demás Tenemos aquí 30 trofeos Y un platino De 1,3 No es especialmente alto Para ser un juego Que aparentemente Es sencillito Pero mira Todos los sobres De la isla Todos los sobres Del desierto Todos los sobres De las montañas Todos los paquetes Todas las notas Todas, todas Ahógate por primera vez Mira Nos acaban de dar El primer trofeo Quema Telo por primera vez Habla con todos los carteros Vale Son todos De muy de coleccionable Es verdad Que el juego Tampoco lleva mucho Y que no es un juego Muy conocido Pero bueno 1,3 No creo que sea Un platino complicado De hecho puede ser Un platino Entretenido Vale Eh 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 A ver Con el torriño Le matamos de 1 O que Las hitboxes Son también Especiales Vale Vale Este está Este está bien Este personaje Para avanzar Vale Esto es con pisotón Esto en principio Se puede hacer con todos Pero aquí Que hay que hacer exactamente O sea Esto tiene un patrón Ah Quizá haya que hacer parejas Vale En tu cara La primera La he clavado Ay Ay Dios mío El control Ay Es una pena Eh Y es que estos juegos El control Son El 99% Tío ¿Qué nos va a dar esto? Un sobre de oro A lo mejor Perfecto Hostia Un sobre de oro No va a dar esto Vale Este creo que era Este No este Ya lo tenemos Sobre dorado Tampoco parece que haya Muchísimos Coleccionables Hostia tío Las hitboxes Son especiales Tampoco parece que haya Muchísimos coleccionables ¿No? En plan Así como raros Ah Se ha desbloqueado Esto Vale Vale Si Sobre dorado Básicamente Sobre dorado Y activación De puerta ¿No? Un par de sobrecitos De estos De coleccionables Un trocito De la puerta Vale Son seis Perfecto Vale Vale Me gusta Tiene pinta Que los sobre dorados Van a ser por mundo No por No por total Del juego ¿Sabes? Porque no creo que Que haya Que haya tantísimos Que haya tan pocos Perdón Dentro del juego Igual sí No lo sé Pero Este me gusta Para llevarlo de main Por el tema De poder flotar Y demás Por ahí podríamos llevar Flotando No lo sé No lo sé Vale ¿Por dónde Seguimos? ¿Y esto qué es? Tiene ahí un anillo Ahí Dicen que este cráter Cae detrás de mí Y es en realidad Un volcán Inactivo Intentad no pisar el agua Embarrada Cabrasa Vale Perfecto Pero vamos a ver ¿Qué es esto? ¿Qué es? No es nada Vale No es nada Ah, vale ¿Tenemos que tirarlo Por aquí o qué? Pero no pasa nada O sea Alguien me explique esto Por favor Vale 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 No Mail Va a ser mail Tiene toda la pinta Pues te digo una cosa Juego así Si no te quieres complicar Tengo juegos así de chill Sin comerte la cabeza Yo que estoy jugando A la expansión Esto es como Wow Esto es como una super maravilla De juego De chill ¿Sabes? Mira Perfecto Vale Ahí la cámara Qué pena tío De verdad Era una rabia Mira Esto puede ser Lo típico Lo tienes que repetir 500 veces Para coger las Las plumas Tal Por el control Que tiene el juego Buen trabajo Vale Perfecto Aquí hay Uy va Esto salta Vale Esa puerta ¿Dónde está tío? Es que no se ve tío No se ve el suelo No se ve el suelo Con la cámara Ahí para conseguir Las 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 plumas Ya te digo yo Que ahí vas a flipar Un poco Porque la verdad es que Es una pena Es una pena Porque el juego Sin ser una maravilla Podría ser Podría ser Bastante más guay Si el control Fuese un pelín mejor El control Y la cámara Vamos a hacer Un último intento Y ahora vamos a dejarlo Por aquí Más o menos Hemos visto un poco La idea del juego Está guay Ya os digo Los puntos a favor Que es un juego De chill De tranquileo De explorar Tranquilitos Saltitos Coger cosas Recoleccionar Punto negativo Que la verdad es que Para ser ese tipo de juego Donde debería ser un poco más fuerte Que sea en la cámara Los saltos Y el control Pues la verdad es que Falla un poco Falla un poco Otra parte positiva Es que el juego Tampoco parece Súper complicado Entonces bueno Tampoco creo que Llega a frustrarnos El que de vez en cuando Pues no vaya como tiene que ir Pero bueno Es que fíjate aquí Nada, nada, nada De locos De locos De locos Yo creo que tenemos que saltar Y esperar un poquito Y luego ya avanzar Para adelante ¿Sabes? Está recordando esto A los chocobos Del Rebirth Tío Del Final Fantasy VII Rebirth Con las plumitas Lo que pasa claro Ese juego pues Sin ser la mejor Jugabilidad del puto mundo De los chocobos Pero la verdad es que Se juega bastante mejor Que esto Las carreras Bueno las carreras no Los minijuegos De los chocobos De coger los checkpoints Y demás Las contrarrelojes Es que es turbio esto Es que la cámara no Es una pena Pero no ayuda Y es que ahí se gasta Tío O sea Es como que tiene Tiene un tiempo límite El Sinceramente No sé si se puede Coger todo de una vez Entiendo que sí Que estará testeado Pero Es como que tiene Un tiempo límite Para mantenerse En el aire ¿Sabes? Y luego cae Venga Vamos a hacer Un último intento Vale No me jodas Uy No es que no se ve nada Mira la hemos cogido No sé cómo Pero la hemos cogido Bueno chicos Vamos a dejar aquí Este Este Paper Man Está guay Ya os digo La idea Mola Mola que sea un juego Tranquilito Que sea otra cosa distinta Que no sea el típico Juego de acción a cholón Plataformas Más clásico Con un toque así Pues de ir cambiando El personaje Y demás Está guay No parece excesivamente Largo Porque si os fijáis Llevamos muy poquito Del primer mundo Y ya tenemos Para comprar una skin 36, 34, 56 No creo que sea Excesivamente largo Y ahí nos hacemos Un poco ya De las cosas que hay Con lo cual Está bien Está bien Si no nos queremos Complicar la cabeza Ya te digo Estamos jugando en Play 5 También está en Play 4 Creo que está en el resto De plataformas Muchas gracias Aquí Mailer Como siempre Dejadme vuestros comentarios Activad las notificaciones Para siempre recibir Este tipo de vídeos Conocer cositas nuevas Este tipo de juegos Que sabéis Que nos gusta mucho traer Que al final Los juegos grandes Los conocemos todos Entonces bueno De vez en cuando Dar un vistazo A este tipo de juegos También creo que está Que está bastante guay Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!